mis puños cerrados al costado de mi cuello y con círculos grandes voy a ejercer presión hacia fuera grande grande en tres en dos en uno y me voy a quedar muy muy bien vamos de maravilla ahora regresamos a la activación ganglionar que ya hicimos únicamente con los cuatro deditos de cada mano vaya vas a crecer presión leve en las clavículas y vas a empezar a hacer toquecitos en cuatro en tres en dos en uno y me voy a quedar voy a ir con la mano derecha cruzando a la clavícula izquierda colocando el dedo medio por debajo de la clavícula y el dedo índice por arriba simplemente vamos a masajear la clavícula en cuatro en tres en dos en uno y vamos a cambiarlo lo mismo lo mismo eso es en cuatro en tres en dos en uno y me voy a quedar suscríbete a mi canal para aprender cómo te puedes quitar años de encima de manera natural